Bueno chicos, si están viendo este video es porque al fin terminé de hacer todas mis cosas para poderme ir a Estados Unidos a trabajar, en verdad estoy muy feliz y ahora sí me voy, sí o sí, porque ayer me aprobaron la visa, ayer fue mi entrevista para la visa J1 que es la que yo tengo que solicitar para poder ir a trabajar, hacer un work and travel en verdad estoy muy feliz, ayer estaba súper súper nerviosa y hoy ya fue la última charla que tuve en UCK, fue la empresa con la que viajé bueno con la que voy a viajar porque aún no viajo, falta un mes para irme más o menos y en verdad estoy muy emocionada, cuando vean este video significa que yo ya estoy allá de que ya estoy en Estados Unidos y nada chicos, en verdad ha sido todo un proceso súper largo, empecé esto desde abril de este año y en verdad nunca estuve mis planes de hacer un work and travel, en verdad nunca fue una opción o un sueño que haya tenido hasta este año en abril que más o menos no, febrero, al último más o menos estuve ahí como que investigando y bueno en verdad son demasiados pasos que tienes que seguir para poder hacer esto el más básico es que estés estudiando en la universidad bueno ayer fue mi entrevista de la embajada y bueno les voy a contar lo que me preguntaron para que no se me olvide, para estar fresca en verdad ayer estaba súper nerviosa, me sudaban demasiado las manos todo el proceso, mi cita era como a las 9.45 y yo llegué a las 9.20 y salí como a las 11.20 de la embajada ya con la visa aprobada y súper feliz y contenta, fue demasiado emocionante en verdad varias personas creo que te tramo un poco cuando te dicen que tienes que estar como que con un poco de miedo, tienen que ir súper relajados y bueno chicos les voy a contar como fue ayer ayer llegué a las 9.20 como les dije había mucha gente, había muchos papás esperando a sus hijos luego pasas tu DS el 2019 como que te lo doblan y bueno pasas, pasas un control de que tienes que quitar el saco si tienes saco y luego no tienes que tener celulares ni carteras no lleguen porque les van a cobrar si van a dejar su cartera fuera luego esperar y esperar y esperar y en toda la espera es como que te pones nervioso, no sabes qué vas a hacer y bueno la entrevista que los J1 hacen es en inglés, completamente en inglés así que, pero son preguntas que ya me habían dicho que sí me las iban a hacer aparte he visto varios videos de la visa y obviamente estaba súper asustada porque bueno que te aprueben la visa J1 en la mayoría de los casos sí lo hacen pero igual es súper, no sé, emocionante que te la prueben aparte yo nunca he ido a Estados Unidos, es la primera vez y es la primera vez que estoy solicitando la visa y es como wow too much y en verdad estoy muy feliz de que me la prueben y bueno ahora sí les voy a contar lo que me preguntó la cónsul era una mujer y en verdad yo no quería que me toque con ella porque cuando la vi me dio un poco de miedo la verdad y había un señor que sí me parecía buena gente y dije que ojalá que me toque con él pero no, me tocó con el que no quería cuando fue mi turno me preguntó este, lo que, a dónde vas y qué vas a hacer y les quiero contar de que yo me voy a un ski resort que no es casi conocido bueno en YouTube no es conocido porque he visto muchos videos de Welcome Travel y casi nadie ha ido a ese ski resort al que yo voy a ir que en verdad a mí me encanta según lo que he visto, todavía no he ido pero yo cuando vean este video ya debo estar ahí así que estoy muy emocionada porque se ve hermoso y más adelante ya les voy a decir a dónde me estoy yendo y todo eso bueno volviendo con las preguntas que me hizo la cónsul fue de que a dónde me voy y para qué me voy luego en qué universidad estoy, en qué ciclo estoy, en qué año estoy estudiando cuándo me voy a graduar, qué carrera estudio y en verdad la cónsul me dio demasiada confianza yo la veía cuando estaba haciendo la cola con una cara así súper amarga pero cuando me tocó frente a frente con ella me sonrió y yo dije, ah entonces también le voy a sonreír y fue muy amable de verdad también me preguntó si antes había Estados Unidos le dije que no, que iba a ser la primera vez me preguntó si había hecho otro viaje afuera del país y le dije que siga, que había ido a Argentina hace tiempo y bueno chicos, esas fueron todas las preguntas que me hizo y luego me pidió el SEVI, los documentos que te piden en la embajada o sea, tienes que traer todos los documentos que te manda la empresa con la que estás yendo que te asesores súper bien, en mi caso USE me asesoró súper súper bien, en serio y nada, pero lo que te piden en sí es el SEVI, el DS-2019 y tu pasaporte, nada más y Halo me dijo congratulations y yo como que, oh my god, ya no lo podía creer y bueno, cuando salí, salí con una chica y la chica, su mamá estaba ahí y me dijo, mi mamá está ahí tomando mis fotos y yo como que, oh qué lindo, en verdad me pareció súper cute en verdad yo fui sola porque no conseguía nadie con quien ir mis papás trabajan y mi abuela era imposible que me acompañe tampoco le iba a hacer esperar afuera y nada, fui sola pero cuando salí sí quería como que abrazara a mi papá o mi mamá o a alguien que quería mucho porque no los voy a ver en tres meses y es como, no sé aparte es un logro creo que muy importante a los 18 años hacerlo por ti misma todo este proceso es como que complicado porque tienes que seguir al pie la letra y seguir en un orden y ser constante en este proceso en verdad porque es mucho papeleo la verdad y nada, estoy muy feliz, muy agradecida que mi papá me haya podido dar este pasaje entonces cuando salí decidí ir al trabajo de mi papá y fui cuando le dije papá me aprobaron la visa y la verdad sé, me puse a llorar porque soy demasiado sentimental, se lo juro y estaba muy feliz, o sea, estaba llorando de felicidad porque en verdad me emociona bastante y de Estados Unidos estoy muy feliz de poder ir y conocer muchas cosas y bueno chicos, ahora sí los dejo ahorita voy a salir ya disfrutando mis últimos días en Perú bueno, no los últimos días pero disfrutar las últimas fiestas que me quedan en Perú ahorita estamos 27 de octubre y yo me voy el 5 de diciembre entonces ya no falta casi nada y bueno, voy a seguir grabando más videos y poniéndolos como clips así que nada, es muy emocionante esto gracias a mi papá por apoyarme tanto en verdad gracias por darme esta oportunidad estoy muy feliz y nada chicos, vamos a romperla en Estados Unidos vamos a hacer videos chéveres así que si no se quieren perder nada de esto síganme en Instagram y también voy a poner varios vlogs que va a ser la primera vez que voy a vloggar en verdad estoy súper feliz porque también pienso comprar una cámara ya, se vienen muchas cosas bonitas y de verdad estoy muy emocionada porque también va a ser la primera vez en la nieve y no sé cómo voy a estar la verdad pero bueno y bueno chicos, ahora sí vamos a ver qué es lo que sigue y bueno así y y y y Gracias.